Una vez una novia, hermosa y joven novia, soñaba con una vida soleada. Un día entró en el pueblo rodando un veneno y se llevó a su amado. Dolida, muy profundamente dolida, como las venas de oro en la tierra. Ardió en ira. Ella se marchó a la fortaleza de sus enemigos. Y los azotó con su furia. Y luego se quebró. Y luego Dios apartó la mirada. Y luego Dios apartó la mirada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!